Los venezolanos salen a votar en unos comisos que podrían cambiar el rumbo del país. Nicolás Maduro busca su tercer mandato consecutivo, pero el opositor Edmundo González Urrutia es el amplio favorito de las encuestas. Su candidatura, respaldada por María Corina Machado, se ha convertido en la más seria posibilidad opositora para acabar con 25 años de gobierno chavista. Las elecciones de este domingo tendrán un impacto en toda América Latina y con eso comenzamos esta edición de DW Noticias en Vivo desde Berlín. Estos son nuestros titulares. El candidato Edmundo González ya votó en Venezuela. Tras hacerlo, dijo confiar que las Fuerzas Armadas harán respetar el resultado de las elecciones y dejó claro que la oposición está preparada para defender hasta el último voto. Temprano, también sufragó Nicolás Maduro. Soy Johan Ramírez, bienvenidos al programa. Venezuela celebra este domingo unas elecciones decisivas para su futuro. Tras más de dos décadas de chavismo y dos mandatos consecutivos, el actual presidente Nicolás Maduro enfrenta por primera vez un gran desafío muy claro en las urnas. El candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, trae consigo a esta jornada electoral un respaldo multitudinario en los sondeos electorales que lo dan por virtual ganador. Sin embargo, la duda de que si el oficialismo verdaderamente aceptará una derrota sigue flotando en el aire. Con todo, pese a lo que ha habido tensiones, la jornada electoral se está desarrollando por lo pronto sin incidentes violentos. Eso sí, hay denuncias de algunas irregularidades, como el retraso de la apertura de centros de votación y la obstaculización de ingreso de veedores. Y por supuesto, el rechazo del ingreso al país de algunas comisiones internacionales de observación en los últimos días. Escuchemos ahora a los dos principales candidatos de estas elecciones. Confiamos en nuestra fuerza, que la Fuerza Armada hará respetar la decisión de nuestro pueblo. Vamos a cambiar el odio por amor. Vamos a cambiar la pobreza por progreso. Vamos a cambiar la corrupción por honestidad. Vamos a cambiar las despedidas por el reencuentro. Yo soy Nicolás Maduro Moros, presidente pueblo. Y reconozco y reconoceré a la revista electoral los boletines oficiales y haré que se respeten. Y para conocer la última hora de esta jornada electoral en Venezuela, nos vamos a Caracas para conversar con el periodista Oscar Schlenker, que sigue esta noticia para nosotros. Oscar, ya votaron los candidatos principales de esta elección, Nicolás Maduro y Edmundo González Urrutia. También lo hizo María Corina Machado. ¿Cómo transcurre la jornada electoral? ¿Se reportan irregularidades? Lo decíamos al principio. Sí, bueno, el día transcurre en la mayoría de los centros de votación con normalidad, con un flujo continuo de electores, largas colas en algunos sitios. Sí se han presentado algunas irregularidades, que se han denunciado también algunos hechos de violencia que hemos podido ver por redes sociales, pero en una gran mayoría de los centros de votación podemos decir que hasta los momentos todo ha surgido en sana paz. En cuanto a las irregularidades, hemos visto denuncias en redes de votos asistidos inadecuados. Un experto apunta a que esta modalidad de trampa electoral la han registrado en 13% de los centros de votación. Varios miembros y testigos y electores también han denunciado que no se les permitía ingresar durante la apertura de los centros o se tardaron en abrir algunos centros. También hemos visto algunos casos de violencia y amenazas de los llamados colectivos. Y cabe destacar que el Plan República de las Fuerzas Armadas han sido garantes de la paz en estas elecciones y han podido desescalar estos conflictos que se han venido denunciando. Sabemos, Oscar, a esta hora cómo va la participación en las urnas. Bueno, todavía es temprano para saber cuántas personas han votado hasta ahora, pero sí hay evidencia de que la participación es masiva. Incluso personas empezaron a hacer vigilias desde anoche frente a algunos centros de votación y eso es algo que nunca habíamos visto aquí. Así que creo que todos van a registrar un alto porcentaje de participación el día de hoy entre los observadores y veedores. Sin embargo, hasta que el CNE no emita esas cifras, es difícil especular y ahora estamos recibiendo también muchos exit polls e informaciones que al investigar terminan siendo noticias falsas para desinformar y confundir. Transcurre sin incidentes violentos la jornada electoral en Venezuela, aunque con algunas irregularidades. Nos los contaba el periodista Oscar Schlenker desde Caracas. Oscar, muchas gracias y seguiremos conversando contigo a lo largo de esta jornada. Gracias, Johan. Y seguimos analizando este día electoral en Venezuela y para hacerlo nos vamos ahora a Bogotá para conversar con Ronald Rodríguez, el exdirector del Observatorio Venezuela de la Universidad del Rosario en Colombia. Nos acompaña desde Bogotá. Bienvenido al programa, señor Rodríguez. Las encuestas dan una amplia ventaja al candidato opositor Edmundo González Urrutia y eso hace que haya un gran optimismo entre quienes quieren un cambio político en Venezuela. ¿Cree usted en esas encuestas y considera fundado ese optimismo opositor? Sí, Johan. Las encuestas que se han venido realizando muestran que la mayoría de los venezolanos quieren un cambio en el país. Sin embargo, no podemos escatimar que el régimen venezolano va a implementar toda la dinámica para bloquear el voto de los opositores. Ya ha logrado que cuatro millones y medio de venezolanos que tenían derecho a votar en el exterior solo lo puedan hacer poco más de 69 mil. Esto es una disminución substancial que hace que el voto de la oposición disminuya. A ello tenemos que sumar los cambios en los centros de votación, algunos espacios en los cuales se hostiga al elector, se le constriña al voto para tratar de generar un número de caída, sobre todo en los electores opositores. Los cambios que se dan, se dan sobre todo en aquellas mesas en las cuales en el pasado la oposición ha tenido una alta votación y lo que se hace es que se llevan esas mesas a zonas peligrosas de Caracas o a zonas peligrosas de otras ciudades y obviamente esto genera temor entre los electores. Sin embargo, ese temor se está venciendo al interior de Venezuela y fuera de Venezuela. En el caso de Colombia llamo la atención porque a pesar de que solo pueden participar 7.010 ciudadanos venezolanos de más de 2.800.000 que viven en el país, se están dando concentraciones y movilizaciones que expresan la voluntad de los venezolanos por el cambio. Señor Rodríguez, vuelvo con el tema de las encuestas porque es que incluso las más moderadas le dan hasta 20 puntos de ventaja al candidato opositor, otras le dan hasta 47 puntos de ventaja. Si la victoria de Edmundo González se concreta en este día, ¿cree usted que primero la autoridad electoral afina al oficialismo va a convalidar ese resultado y que luego Nicolás Maduro podría reconocer la derrota? Ahí es una de las grandes dificultades, Johan. Como lo señalas, en efecto, las encuestas le dan la favorabilidad a la oposición, pero como lo señalaba, el voto de los venezolanos en el exterior son aproximadamente 4 millones y medio. Recordemos que en la última votación en la cual la oposición tuvo su máxima votación fue en 2013, cuando logró 7,3 millones de votos. Si disminuimos esos votos que hoy están en el exterior, que en su gran mayoría o son opositores o simpatizaron con la oposición, los votos al interior de Venezuela que se calculan deben estar por encima de los 21 millones, pues la realidad es que el censo electoral no refleja la salida porque muchos venezolanos tuvieron que salir de su país sin poder registrar su salida, lo hicieron de forma irregular en los años de pandemia y sus puestos de votación teóricamente siguen siendo los que están reflejados dentro del país. Entonces, va a haber una alta abstención, digamos, ya por la dinámica de la migración y en las elecciones internas, en lo que pasa al interior de Venezuela, no va a ser tan separada como dicen las encuestas, sino que va a ser muy cercana entre gobierno y oposición. Y el gobierno incluso, soy de los que cree que ha permitido que la elección se celebre básicamente porque cree que él puede todavía ganar. Ya respecto al reconocimiento, uno de los puntos más complejos es que entre hoy, el 28 de julio y el 10 de enero, que es la posesión presidencial, son 166 días en los cuales lo deseable es que independientemente de quien gane, ya hay una tendencia favorable hacia la oposición y que se desencade en una dinámica de negociación. Tristemente, también hay que decir que el régimen ha escalado su discurso y ha hablado incluso de baños de sangre amenazando, y la comunidad internacional está muy preocupada por ello. Y justamente si estas elecciones entonces no dan paso a una transición de poder en Venezuela pacífica, ordenada y democrática, ¿qué otras opciones le quedan entonces a la oposición? Brevemente, señor Rodríguez, por favor. Pues yo creo que la única salida realmente es la salida negociada. Venezuela es un país que vive en un conflicto político, no podemos permitir que llegue a un conflicto armado. De hecho, pues el presidente de Brasil, el presidente de Colombia y el presidente de México tienen que presionar al régimen autoritario de Nicolás Maduro para que acepte los resultados. A la democracia de izquierda le quedaría muy mal apoyar al autoritarismo de izquierda y es importante que la presión internacional de países que tienen diálogo con el régimen se ponga en práctica. Día clave en Venezuela, elecciones presidenciales. Las conversábamos con Ronald Rodríguez, director del Observatorio Venezuela de la Universidad del Rosario en Colombia. Muchas gracias, señor Rodríguez. Y hasta la próxima. Johan, muchas gracias por la invitación.